Esta mañana vimos la primera idea básica que Blavatsky recomienda que se tenga en el trasfondo de la mente mientras estudiamos la doctrina secreta. Y ahora vamos a ver la segunda idea básica, que ella la describe de la siguiente forma. Para mí es una idea que va... Vamos a ver si no tocamos nada para... Decía que para mí es una idea que va contra la visión materialista y materialista en el sentido más radical, en el sentido de que existe materia que es inerte. Nosotros estudiamos todos en nuestra educación, nos enseñan que está lo animado y lo inanimado, que están los seres vivos y la materia muerta. Pero Blavatsky dice que la segunda idea a la que hay que aferrarse es que no existe materia muerta. Hasta el último átomo está vivo. No puede ser de otra manera, ya que cada átomo es en sí mismo y fundamentalmente un ser absoluto, no separado, es parte del ser absoluto. Por lo tanto no existe... Entonces esa es la primera parte. La idea es que todo átomo está vivo. Que está vivo también significa que está consciente, que el átomo tiene un tipo de conciencia. Por supuesto que cuando decimos que el átomo tiene un tipo de conciencia, no nos referimos a que el átomo piensa como nosotros pensamos, o que tiene el tipo de conciencia que nosotros concebimos. La humanidad tiene una idea muy limitada de lo que la conciencia es y por eso los científicos se rehúsan a decir que los animales son conscientes, por ejemplo. Aunque ahora están empezando más y más a reconocer que son conscientes. Por supuesto los científicos no dirían, la mayoría de ellos no aceptan que las plantas están conscientes, mucho menos los minerales o los átomos. Ahora, en el concepto de conciencia, en la tradición teosófica, yo he tratado de encontrar una definición que sea lo suficientemente amplia como para abarcar todas las distintas formas de conciencia. Todas las definiciones son imperfectas, pero esta sirve para este punto de vista. Y digamos, la conciencia es la habilidad de estar, de responder al medio ambiente. Entonces, algo que responde al medio ambiente es consciente. Sabemos que los animales obviamente responden al medio ambiente. Las plantas también responden al medio ambiente. Al sol, se mueven con el sol, responden a la humedad, si hay agua o no. Y los minerales también responden al medio ambiente, a la temperatura, a la presión y cosas por el estilo. Por supuesto que a medida que bajamos en la escala evolutiva, la manifestación de la conciencia se torna más y más simple. Uno necesita una estructura compleja que permita tener una conciencia más compleja. Por esta razón, la conciencia y la forma siempre son las dos caras de la misma moneda. No puede haber una conciencia desarrollada en una forma simple o una conciencia simple en una forma desarrollada. Entonces, conciencia y forma siempre van de la mano. Entonces, uno puede decir que los átomos tienen conciencia. Ahora, la estructura del átomo es sumamente simple si la comparamos con la estructura del ser humano, el cerebro, los nervios, etc. Entonces, obviamente, la conciencia y el átomo va a ser mucho más simple. Pero el átomo puede, digamos, elegir, y estamos usando palabras humanas, pero el átomo elige con qué otros átomos combinase o no, por ejemplo. Esto lo llamamos química, lo mismo que los minerales. La respuesta a los minerales la llamamos física, química. Pero eso es el tipo de conciencia que tienen los minerales y los átomos. Y la razón por la que la llamamos conciencia es porque ese mismo principio que en un átomo responde a la proximidad de otros átomos de un modo distinto a cada uno, ese mismo principio, a medida que va evolucionando, termina siendo lo que nosotros llamamos conciencia humana. Entonces, por esta razón decimos que hay conciencia en cada partícula de la materia. Esto a veces se le llama pan-siquismo. Pan significa naturaleza o la totalidad. Psiquismo es tener una mente. Entonces, la teoría de pan-psíquica o de pan-psiquismo propone, esta teoría propone que hay conciencia en todos lados. Hay algunos científicos que están empezando a considerar esta teoría como algo que puede ser. El problema es que, de nuevo, uno tiene que entender que cuando decimos que el átomo tiene conciencia no estamos diciendo una conciencia como la humana. Porque cuando los científicos escuchan esta teoría no la pueden considerar como seria porque están pensando que la teoría es que tiene una mente. Pero cuando uno entiende conciencia en esta forma más fundamental, algunos científicos están encontrando que puede explicar cosas que la ciencia por el momento no puede explicar. De hecho, lo que se llama el problema duro de la conciencia, problema duro, difícil de resolver, es que uno puede ver lo que pasa en el cerebro a nivel electroquímico, pero eso es simplemente electroquímica. Entonces la pregunta de la ciencia y la filosofía es ¿cómo un movimiento de átomos genera la experiencia consciente que nosotros experimentamos? Si, por ejemplo, cuando uno ve un color, lo único que está pasando es que hay una corriente electroquímica en el cerebro, ¿cómo eso se traduce en la sensación de color rojo? Eso es algo que la ciencia no lo puede explicar y que no lo va a poder explicar. Ahora podemos hablar un poquito más de eso, pero no lo va a poder explicar. Entonces va a tener que comenzar, eso es la razón por la que algunos científicos están comenzando a mirar en estas teorías del panciquismo, porque están empezando a decir bueno, la única respuesta es que la conciencia es un principio fundamental de la naturaleza como lo es la materia. En la ciencia está hoy, en la filosofía, esta cuestión de principio fundamental, digamos, y principio emergente. Un principio emergente es algo que sale como resultado de la actividad de algo más. Entonces, actualmente la ciencia cree que la conciencia es un principio emergente, es un resultado de la actividad neurológica. Pero bueno, está el problema ese de explicar, hay una diferencia enorme entre actividad neurológica y percepción consciente. Entonces ahora están proponiendo que la conciencia puede que sea un principio inherente a la naturaleza. Fíjense que, como vamos a ver, en la tradición teosófica se dice que hay tres principios fundamentales detrás de la manifestación. Conciencia, materia y energía. Y la idea es que estos tres principios no están separados, son tres aspectos de un solo principio. La ciencia ya descubrió que la materia y la energía son dos aspectos de lo mismo. La teoría de la fórmula, la famosa fórmula de Einstein muestra eso, que la energía es materia más libre y que la materia es como energía embotellada. Entonces ya se descubrió que materia y energía son dos estados distintos de la misma cosa. Y ahora lo que falta es que descubran que la conciencia también es otro estado de la misma cosa, del mismo principio. Y yo creo que se están dirigiendo en esa dirección. Están yendo en esa dirección. Vamos a ver cuánto tardan y si pueden diseñar experimentos que soporten esta teoría, que apoyen esta teoría. Porque la ciencia es todo sobre lo que se pueda medir. Si no se puede medir, no es ciencia. Puede ser verdad, pero es filosofía. La ciencia es lo que se pueda medir. Y ahí está la limitación de la ciencia. Pero bueno, de todos modos, la idea aquí es que todo átomo tiene una forma de conciencia que está evolucionando y de hecho hay un artículo donde Blavatsky habla de los átomos y las mónadas. Los átomos como siendo mónadas incipientes. ¿Algún comentario de esto antes que pasemos al otro? Sí, Carlos. Bueno, efectivamente es un tema como tú lo planteas, es un tema fascinante y hay toda una corriente dentro de la ciencia que no es el mismo, la corriente principal todavía que sostiene esto. Y quería que hay un libro que a mí me encantó que lo veí, que lo reviví, pero decidió en Capra que se llama La trama de la vida, donde explica la historia de los sistemas autorealicados y esto. Y hay una cita, si me permite la ciencia, que me la puedo leer, que dice de acuerdo con la teoría de los sistemas vivos, la mente no es una cosa sino un proceso. El proceso mismo de la vida. En otras palabras, la actividad organizadora de los sistemas vivos a todos los niveles de vida es una actividad mental. Las interacciones de un organismo vivo, planta, animal o humano con su entorno son interacciones cognitivas. Claro, la actividad lo piensa tiene razón porque en cuanto inclusive una célula, una bacteria aprende algo del entorno de cómo reaccionar, eso es una aprendizaje. La aprendizaje de una manera o de otra es una actividad cognitiva. Actividad de interacciones cognitivas mentales así vida y cognición quedan inseparablemente vinculadas. La vida o más precisamente el proceso mental es inmanente en la materia a todos los niveles que vida. El nuevo concepto de materia, de mente, perdón, fue desarrollada independientemente durante los años 60 por ejemplo de hecho y un tanto maturado. Un biólogo chileno. Buenísimo. Sí, ahí me parece que ellos probablemente no incluyen a los minerales pero bueno es un paso muy grande si comienzan a seguir. Oh, perdón. Decía que ahí probablemente no incluyen a los minerales pero es un paso muy grande si incluyen a todas las formas de vida. Cuando yo estaba en la universidad yo estudié microbiología y no hay definición de lo que es la vida. Hay definición de lo que es un ser viviente. Lo que hace un ser que está vivo. Entonces la autoorganización es parte de ellos y demás. Y bueno el problema es que vamos encontrando entidades más y más simples que tienen características de estar vivo porque en la ciencia vida y conciencia no es necesariamente lo mismo. Esta gente está proponiendo que vida y conciencia es lo mismo porque la ciencia típicamente la ciencia ortodoxa acepta que las bacterias están vivas pero no que tienen conciencia. Ahora cuando uno ve una bacteria cómo una bacteria se comporta la bacteria está conscientemente buscando por comida o se está alejando de cosas que son venenosas para ello o cosas por el estilo hay una conciencia clara pero bueno la ciencia tiene dificultades de trabajar con estas cuestiones en general entonces si uno dice que la conciencia y la vida es lo mismo o están siempre asociados como lo que leía Carlos eso sería muy interesante porque por ejemplo en un momento se decía que la última el último tipo de organismo que se puede considerar vivo son las bacterias las bacterias crecen se reproducen etc después se descubrieron los virus y los virus no tienen las características de las bacterias los virus son básicamente un ácido nucleico de ADN o ARN con una cápsula de proteínas y en sí no tiene ninguna actividad hasta que viene una se incorpora en una bacteria y ahí empieza a utilizar la maquinaria de la bacteria para reproducirse entonces por mucho tiempo se pensó bueno el virus es como el límite entre lo vivo y lo no vivo porque cuando no está en una bacteria es simplemente un conjunto de proteínas digamos y cuando se asocia a la bacteria empieza a tener características de estar vivo pero después se descubrieron los priones que es lo que produce el mal de la vaca loca y cosas así que es simplemente una proteína que cambia de morfología y que dependiendo de la morfología puede producir estas enfermedades y demás y entonces la proteína parece estar viva porque tiene cuando cambia de morfología empieza a tener unas actividades parecidas a los virus digamos entonces nos vamos acercando al átomo una proteína es una molécula en conjunto de átomos entonces la ciencia va viendo que definir donde empieza la vida es muy complicado entonces el nivel de vida está bastante cercano de decir que bueno los átomos están vivos pero bueno el tema de la conciencia todavía está bastante lejos si se incorpora esta idea que vida y conciencia son una entonces vamos a ir en esa dirección esta idea de que de la mente de la mente en la bacteria la mente en una proteína está expresando un poco la idea del logos el logos es la mente universal y es lo que está es el fundamento de cualquier expresión de inteligencia o de conciencia o de orden etc ya lo vamos a tratar eso pero estas teorías de panciquismo y lo que Carlos leía están descubriendo al logos en sus diversas manifestaciones foja y en este y en este sentido de lo que estamos hablando la el materialismo científico y la y su visión de la evolución y sin embargo la el plan divino por otro lado bueno es que a mí claro esto como que me ha llevado muchos quebraderos de cabeza la contraposición por días es que no sé si lo claro no estoy siendo demasiado clara porque en la exposición de la pregunta porque no sé cómo expresarlo lo que quiero decir es existe un material existe una visión científica en la cual la evolución no está recibida por nada sino que es simplemente mecanicista y sin embargo la esta conciencia que subyace en toda la en toda la vida y en todo ser es la que requiría este plan porque sería la 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 plasmación de la ideación cósmica cómo está ahora la ciencia en esa conjuntura la ciencia ortodoxa digamos siempre siempre estamos hablando de la ciencia académica institucionalizada hay algunos científicos que piensan distinto en general tienden a ser ostrizados ordenados al ostracismo digamos como le pasó a Rupert Sheldrake y a muchos otros pero no desde el punto de vista científico la evolución no tiene objetivo la evolución es algo que sucede como un resultado secundario de adaptarse al medio ambiente entonces no es que la evolución está tratando de generar organismos más perfectos esa no es la visión científica la evolución no tiene un objetivo porque eso implicaría que hay un plan y la ciencia no trabaja con eso entonces del punto de vista científico la evolución simplemente pasa a través de la adaptación al medio ambiente Blavatsky estaba consciente de eso y ella dice bueno pero el hecho de que las adaptaciones ocurren y que los organismos mejoran para adaptarse y demás muestra que hay una inteligencia detrás pero bueno ese argumento es algo que es filosófico no científico así que los científicos en general nunca se plantean esta cuestión de que puede haber un plan un objetivo cosas así pero bueno después sobre el plan y la evolución lo vamos a charlar más tarde desde el punto de vista filosófico bueno continuemos entonces esta idea que parece bastante natural para nosotros tiene algunas implicaciones inesperadas porque ella dice por lo tanto si esto es verdad no existe eso llamado espacios de éter o acaya acaya es una palabra sánscrita la podemos traducir como éter aunque si vamos más en detalle son distintos niveles pero dice por lo tanto esta idea que recién chavamos significa que no existen espacios de éter o acaya o el nombre que usted desee donde los ángeles y elementales se desenvuelven como las truchas en el agua esa es una idea común la verdadera idea muestra que cada átomo de sustancia sin importar de qué plano es es en sí mismo una vida entonces esto parece un poco bueno la idea no es necesariamente evidente pero lo que yo tomo de esto es que ella está diciendo normalmente por ejemplo en este momento nosotros pensamos que nos estamos moviendo en el espacio y sabemos que hay aire en el espacio sabemos que hay gases pero básicamente tenemos la idea de que hay un espacio inerte a través del cual nos movemos ahora si cada átomo del espacio cada cada punto del espacio está vivo porque no es solamente cuando ella habla de átomos no piensen en el átomo de la ciencia el átomo de la ciencia ella a veces le llamaba le decía que era una molécula porque estaba compuesto los científicos no lo sabían en ese tiempo como yo mencioné ellos creían que el átomo era indivisible porque esa es el verdadero significado de la palabra átomo entonces ella dice hay una partícula que es indivisible pero ese no es el átomo de la ciencia es la partícula sería del primer subplano físico que es la parte homogénea donde hay una partícula indivisible que si uno la divide deja de ser partícula física se convierte en astral pero bueno de todos modos ella dice el átomo de la ciencia no es un átomo verdadero es un conjunto de elementos y así que cuando ella habla de cada átomo no está hablando del átomo físico está hablando de estos átomos últimos que uno los puede imaginar como en cada punto del espacio como vamos a ver en los próximos slides el espacio es sustancia y la sustancia es espacio desde el punto de vista esotérico entonces básicamente lo que ella está diciendo ahí o lo que a mí como yo lo interpreto es que estamos constantemente interactuando con vida y conciencia nunca nos movemos a través de algo inerte o a través de algo vacío y esto tiene implicaciones muy interesantes que vamos a ver más tarde pero por ejemplo algo que puede ser un poco más obvio sabemos que nuestro cuerpo está vivo cuando hablamos del cuerpo como vehículo de conciencia este vehículo de conciencia no es como un auto por ejemplo nos sentamos lo manejamos y va hacia donde queremos este vehículo de conciencia tiene su propia conciencia tiene su propia vida tiene sus propias tendencias que cuando lo utilizamos modifica nuestra conciencia nuestra propia conciencia fuera del cuerpo es algo cuando viene en el cuerpo se mezcla la conciencia del cuerpo se mezcla por así decirlo la conciencia del cuerpo con nuestra propia conciencia y la conciencia resultante no es nuestra conciencia pura es la conciencia que está corporizada y esto significa que un montón de las cosas que sentimos no pertenecen a nosotros pertenecen al cuerpo entonces por ejemplo cuando sentimos que queremos comer esa cosa dulce ese deseo no viene de nuestra conciencia nuestra conciencia es inmaterial la conciencia no le afecta el azúcar o el gusto o lo que sea ese es el cuerpo que está pidiendo el tener el azúcar a veces ni siquiera es el cuerpo puede ser un parásito que tenemos los parásitos segregan moléculas como neurotransmisores que le hacen creer al cerebro que quiere comer azúcar porque así es como se alimentan los parásitos entonces cuando ustedes dicen tengo el deseo de comer ese helado el deseo puede ser el parásito que le está diciendo que coman ese helado y esto es literalmente verdad cuántos de nuestros deseos son nuestros si hablamos de nuestra conciencia la verdadera conciencia nuestra verdadera conciencia no tiene deseo por nada del plano físico entonces lo que desean en nosotros son bacterias o se está descubriendo ahora más y más como las bacterias del tracto intestinal son parte de la inteligencia del cuerpo y afectan nuestro cerebro afectan las hormonas afectan cómo nos sentimos entonces usted dice me siento deprimido no son las bacterias las que se sienten deprimidas todo eso está implicado en estas ideas en la en la idea de que la la manifestación es vida trabajando encima de otra vida y encima de otra vida estamos constantemente interactuando con la vida y no existe no existe nada que sea inerte o que sea un espacio en el cual nos movemos y no somos afectados etc ya vamos a volver a ese punto esto es lo que ella describe como la segunda idea básica que tenemos que mantener en mente cuando trabajamos con la doctrina secreta a ver hay una pregunta ahí pero no 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 pero para el para el video que estamos grabando vale santo si tiene algo que ver con lo que estábamos hablando de que en principio se pensaba que los electrones la necesidad se desplazaban por un cable de cobre y si no recuerdo mal si no estoy equivocado si alguien me corrige que no es que se desplacen no hay movimientos sino que se traslada la vibración de una electrón a otra entonces esto con lo que hablamos del espacio la sustancia ¿nos estamos moviendo realmente? ¿o es que estamos transmitiendo esa vibración a través de todos estos atos y no se mueve nada? si si el tema del movimiento es complejo el movimiento es siempre relativo eso es lo que básicamente lo que Einstein está diciendo en la teoría de la relatividad y que todo depende de relaciones recuerden relatividad o relativo significa relaciones entonces bueno típico ejemplo si uno va en un tren y la otra persona va en el tren parece que uno no se está moviendo si va a la misma velocidad etcétera pero la cuestión del movimiento es algo muy complejo en la ciencia en general está la idea de que bueno desde el punto de vista de la relatividad que la velocidad de la luz es el límite de movimiento en el universo entonces si hay una señal que se está alejando solo puede venir a nosotros y por lo tanto la podemos percibir a la velocidad de la luz pero después se ve en la física cuántica que está esta cuestión de ¿cómo le dicen al entanglement en español? entrelazamiento esta cuestión del entrelazamiento cuántico que parece que dos partículas que no están intercambiando información de algún modo cuando una partícula tiene un comportamiento determinado esa partícula instantáneamente se está comunicando a la otra sin que aparentemente haya una transmisión de señal entonces bueno eso es algo que los científicos tienen muchas dificultades de explicar y es parte de esta cuestión si somos un todo que estamos intrínsecamente unidos bueno eso puede explicar de algún modo que cuando una parte del todo cambia otra parte va a responder pero no porque se haya transmitido una vibración sino porque son parte de la misma cosa pero eso es muy difícil de tratar de pensar cómo se postularía en términos científicos lo podemos decir así metafísicamente pero así que sí el tema del movimiento es muy complejo no sabemos realmente lo que son los electrones bueno lo podemos definir y medir y todo eso pero yo me acuerdo cuando estaba estudiando que estaba esa cuestión que realmente es un electrón es muy difícil de explicar la idea común es que los electrones saltan lo que llamamos electricidad los electrones saltan de átomo a otro y se mueve pero cuando uno ve los electrones no van alrededor del átomo así como una órbita tienen lo que se llaman orbitales que tienen espacios alrededor del átomo es como que el electrón está siempre en esta parte y siempre en esta parte al mismo tiempo sin cruzar de aquí a allá está aquí y está allá al mismo tiempo lo único que podemos hablar es de probabilidades de encontrarlo aquí o de encontrarlo allá pero nunca se lo encuentra en el medio no es algo que está moviéndose así a través del átomo está siempre aquí y siempre aquí o hay ciertas probabilidades nunca se lo encuentra en el medio por ejemplo entonces ¿cómo salta el electrón de un lugar al otro? todo eso la ciencia no sabe nada de eso aunque no te lo van a decir y hagan como que saben en realidad se sabe muy poco de todo eso bueno sigamos avanzando porque vamos a volver a esto miremos un poquito más la cuestión de el espacio que está lleno de vida que es lo que está diciendo Blavatsky ahí está lleno de vida que es materia entonces aquí hay una cita en la que Blavatsky habla de el comienzo del espacio o la materia ella dice debemos comenzar con la sustancia raíz eso significa hay una raíz de la materia pero no solo de la materia física la materia de todos los planos como teósofos tenemos ese concepto ya y hay una raíz de todo ese tipo de sustancia de materia que se va a manifestar o el velo de lo incognoscible de Parabrahman del absoluto y ella dice aquí nuevamente vemos que lo primero es la diosa madre esta diosa madre es la madre espacio de la que hablamos al comienzo entonces lo primero que está allí es siempre la madre ella dice lo primero es la diosa madre el reflejo de la raíz subjetiva el reflejo de Mula Prácrity Mula Prácrity es un aspecto del absoluto por lo tanto es absoluto también pero su reflejo es el espacio del que habla la primera esloca Lavaschi dice el espacio de la primera esloca no es Mula Prácrity en sí mismo porque eso es parte del absoluto es el reflejo de ese aspecto del absoluto es este espacio del que se está hablando en el primer plano de sustancia luego sigue surgiendo de como saliendo de la madre pero después se corrige dice más bien residiendo en esta diosa madre aparece el Logos no manifestado que es su hijo y esposo a la vez llamado el Padre Oculto la idea es que cuando todo el universo está en en Pralaya que es el estado de la noche del universo lo único que existe ahí es el espacio la madre pero el espacio está inactivo por eso la primera esloca dice la madre estaba dormitando el espacio está inactivo pero el espacio es como el útero el útero cósmico digamos dentro del cual se va a gestar el cosmos y cuando la manifestación comienza se activa dentro de la madre el principio masculino que es el Logos entonces al principio es como el hijo de la madre espacio porque surge de la madre o dentro de la madre y después cuando ese principio masculino se activa que es el principio representando la conciencia junto con el espacio comienzan a manifestarse comienza a manifestar el cosmos entonces ahí actúa como si fuera el esposo del espacio entonces ella explica esta es la razón por la cual en algunas mitologías egipcias hindúes está la historia de que el hijo se casa con la madre y que los cristianos se horrorizaban cuando leían eso y ella dice esto es todo metafísica no es algo inmoral sino que están tratando de explicar esto bueno la razón por la que traigo esto esta cita es que primero está esta idea que Blavatsky hace énfasis que lo primero que existe de lo que podemos hablar algo porque de lo absoluto no podemos hablar es un principio femenino no es que a esa altura no hay polaridad entonces no es que tenga una polaridad o un género pero filosóficamente hablando el espacio que es la fuente de nutrición que es como bueno como decíamos como el útero es es el principio eterno que está allí y por eso ella dice en las tradiciones antiguas las diosas eran siempre más sagradas que los dioses los dioses masculinos venían después y las diosas eran las las primeras manifestaciones y esta madre no es solo el espacio sino que también es la sustancia ven que aquí ella lo dice muchas veces después lo vamos a ver pero por esta razón por esta idea fundamental o básica que ella dice cuando pensamos en espacio el espacio vacío no existe y esto es algo de hecho que en la física cuántica lo están viendo el vacío cuántico tiene energía el vacío cuántico tiene un nivel el campo cuántico potencial de ahí de que cuando se excita surgen las partículas subatómicas entonces la idea es que el espacio no existe espacio vacío el espacio es una forma de sustancia muy muy sutil la idea de campos en la física cuántica es muy buena para esto porque decimos el espacio está lleno de esta sopa cuántica o de este campo cuántico que tiene la potencialidad de producir toda la materia es una forma muy buena de explicar lo que es el espacio la diosa madre el espacio más allá del espacio físico aunque recuerden lo que la ciencia cuántica describe es el espacio físico es el último espacio la última manifestación del espacio usando ese ejemplo estamos materializando la instrucción como decía Blavatsky para que podamos tomar una idea y después hacemos el trabajo de hacer eso más y más abstracto para comprender qué es este espacio absoluto y sustancia absoluta que es Mula Prácriti entonces les doy un par de citas la sustancia raíz precósmica eso sería Mula Prácriti es ese aspecto del absoluto que subyace a todos los planos objetivos de la naturaleza Blavatsky siempre usa objetivos para lo que se refiere a aquello que puede ser percibido y subjetivo a aquel perceptor aquella entidad que percibe entonces eso a veces produce confusión porque hoy usamos subjetivo y objetivo en forma distinta objetivo es todo lo que puede ser percibido sujeto o subjetivo es todo lo que pertenece al perceptor es el sustrato de la materia en los diversos grados de diferenciación así del espíritu o ideación cósmica proviene nuestra conciencia ese es el lobo es el padre y de la sustancia cósmica proceden los diversos vehículos en los que esa conciencia se individualiza y alcanza la autoconciencia o conciencia reflexiva la posibilidad de percibirnos a nosotros mismos esto también es algo importante tener en cuenta en general en la espiritualidad moderna se tiende a pensar que la conciencia es más elevada que la materia que la conciencia es primero y la materia es después ese no es el punto de vista teosófico la conciencia o espíritu y la materia son coemos ¿es eso en español? coemos salen al mismo tiempo se manifiestan al mismo tiempo son padre y madre son hermanos son el mismo plano lo que pasa que cuando hablamos que el espíritu y la materia son los dos al mismo nivel normalmente pensamos el espíritu allá arriba y la materia física pero en realidad el espíritu la contraparte del espíritu es esta sustancia raíz digamos cuando cuando esa sustancia raíz se manifiesta como materia en el plano físico la contraparte del espíritu es movimiento entonces si ustedes comparan no tienen que comparar espíritu con materia física o comparan materia física con movimiento o espíritu con esa sustancia primordial entonces esto es importante por muchas razones pero pero bueno tenganlo en cuenta porque van a ver que cuando surjan algún tipo de de duda con respecto a temas que están involucrados con este punto si ustedes mantienen la idea que la sustancia y la conciencia están en todos los planos al mismo nivel les va a aclarar muchas muchas dudas una de ellas es que es nirvana por ejemplo los budistas hablan que nirvana es la extinción de la conciencia la mayoría de los budistas hablan de ese modo pero bueno si estamos diciendo que en cuanto haya espacio tiene que haber conciencia por ejemplo eso es algo que 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 la idea es que cuando la materia del sistema no me quería meter en esto para no complicarla pero lo voy a hacer como un ejemplo nada más cuando la materia del sistema es trascendida también la conciencia es trascendida la conciencia de ese sistema y lo que queda más allá es algo que no se le puede llamar conciencia es algo que está más allá de la conciencia y de la materia entonces cuando los budistas dicen que en nirvana no hay conciencia no significa aunque ellos la mayoría creen esto pero desde el punto de vista teosófico no significa que no hay nada significa que hemos sido más allá de la conciencia y de la materia y hay un estado que es un estado absoluto porque la materia y la conciencia están siempre en el mismo nivel pero bueno no importa eso simplemente manténgalo en cuenta y el último de esta primera parte vamos a ver cómo andamos con el tiempo el último de esta primera parte todo en el universo en todos sus reinos es consciente es decir está dotado de una conciencia de su propia especie y en su propio plano de percepción ¿ven? Blavatsky dice todo tiene conciencia de su propia forma de su propia variedad en su propio plano el átomo es consciente en su propia forma no consciente como nosotros la planta es consciente en su propia forma por ejemplo algunas personas preguntan ¿por qué los vegetarianos comen plantas si las plantas también sufren? si las plantas también son conscientes bueno por supuesto las plantas son conscientes también lo son los minerales desde el punto de vista teosófico si pudiéramos comer minerales comeríamos minerales o elegiríamos comer minerales pero hay una diferencia en el tipo de conciencia de la planta y el tipo de conciencia del animal como hay una diferencia entre el tipo de conciencia de planta y mineral el animal tiene un sistema nervioso desarrollado y el sistema nervioso en el plano físico significa que hay un cuerpo astral o emocional desarrollado cuando una entidad desarrolla un cuerpo emocional la parte física desarrolla un sistema nervioso entonces como hay un cuerpo astral la experiencia de dolor es mucho más consciente que cuando no hay un cuerpo astral las plantas tienen como una envoltura astral y por lo tanto tienen cierta sensibilidad ellos se dan cuenta cuando hay un estrés hídrico cuando no tienen agua cuando hay un tipo de conciencia y de sensibilidad pero esa sensibilidad no es una experiencia de dolor como es la experiencia en el animal simplemente porque no tiene cuerpo astral y con eso no estamos diciendo que las plantas no sienten pero tenemos que evitar antropomofizar todas las cosas las plantas sienten en su propia forma que no es la misma forma que los seres humanos sienten o que los animales sienten los animales y los seres humanos sienten de manera similar porque nosotros tenemos por eso Glavatsky le llamó el alma animal que es el principio kámico es el mismo principio que heredamos del animal lo tenemos nosotros entonces los animales y los seres humanos sienten de modo similar porque los dos tenemos el alma animal cama pero las plantas no tienen cama en ese sentido no tienen un cuerpo astral entonces por ejemplo este es un ejemplo que les muestra porque es importante tener la idea de que todos los reinos son conscientes pero son conscientes en forma distinta si tenemos una idea muy simple de todo esto que no sea sofisticada lo suficientemente sofisticada se genera confusión entonces bueno esta es la segunda idea básica que todo es consciente cada punto del espacio hay vida hay conciencia y que no hay nada vacío y después de que hagamos un intercambio y el recreo vamos a investigar uno de los corolarios de esto que es bastante importante pero antes de eso ¿hay algún comentario? ¿alguna pregunta? no va a quiero liar pero el libro de para bajar sale una nota en el autobús de aquella de un yogui tengo entendido o por lo menos recuerdo que ha hablado de los que son los constructores de la materia y que se nutren de la conciencia o sea del pensamiento o de lo que no pero eso se ha conectado estos pensamientos que nosotros tenemos se convierten creo o podría ser en materia en un futuro ¿no? podría ser eso la sustancia de lo que está todo hecho eso lo vamos a ver después de la pausa el recreo ya me dejaron que digan recreo porque esos son como niños esto tiene que ver con la idea de los elementales en la tradición teosófica de nuevo el mundo todo la conciencia no se transforma en materia pero cualquier forma de organización tiene conciencia tiene materia tiene energía entonces nuestros pensamientos tienen parte de conciencia o un aspecto de conciencia un aspecto de materia y un aspecto de energía la conciencia sigue evolucionando como conciencia o el aspecto de conciencia el aspecto de materia sigue evolucionando como materia y la energía como energía entonces estas tres son distintos aspectos de la misma cosa pero los podemos mantener como paralelos entonces no sé si diría que el pensamiento se transforma en materia el pensamiento ya tiene materia cualquier cosa que exista va a tener las tres cosas si existe tiene las tres cosas si no tiene una de las tres se disuelve en lo absoluto entonces siempre tengan eso en cuenta y los elementales hay distintos tipos de elementales entonces algunos de los elementales se alimentan de nuestro pensamiento y como lo vamos a ver después del recreo y algunos elementales se alimentan del pensamiento de los ángeles de los debas esos son los espíritus de la naturaleza entonces es mucho más complejo básicamente el concepto que vos estás relatando de Paramahansa Yogananda está más o menos de acuerdo con la teosofía pero es muy simplista digamos el concepto al menos como la teosofía lo presenta tiene mucha profundidad y variaciones así que vamos a ver eso después por adorar un sistema muy metafísico que has nombrado son coetáneos pero que era la palabra que al mismo tiempo es sí pero coetá coetáneos también creo que se se entiende claro esa es la idea la idea es que aparecen al mismo tiempo coíval en inglés coetáneo puede ser sí la duda es ¿a qué te estás refiriendo? está claro me parece que te estás refiriendo al espacio madre y a para Abraham o al hijo o padre opuesto que has llamado ¿a qué te están refiriendo los espacios? sí no para Abraham lo absoluto siempre no aparece nunca aparece nunca desaparece es eterno está siempre siempre ahí lo que aparece lo que aparece y desaparece son manifestaciones dentro del absoluto entonces mulapracriti que es el espacio como tal también es eterno por eso dice y el reflejo de mulapracriti el espacio inmanifestado digamos no me quiero meter en muchos detalles porque eso puede producir confusión pero la idea es que está el aspecto de lo absoluto que es el espacio espacio abstracto absoluto que es parte de lo absoluto cuando Blavatsky dice es un aspecto de lo absoluto simplemente significa que dentro de lo absoluto está la posibilidad de la manifestación de espacio es como si decimos la luz blanca tiene siete aspectos potenciales que son los siete colores los siete colores no están manifestados en la luz blanca pero la luz blanca se puede separar en siete colores por supuesto que ni siquiera es así pero tomemos el ejemplo clásico entonces cuando decimos Mula Prakriti es un aspecto de lo absoluto estamos diciendo que es la posibilidad la potencialidad dentro de lo absoluto de que existe el espacio y la madre de la primera estancia es el espacio antes de que se active antes de manifestarse entonces hay como un espacio inmanifestado que es un reflejo de Mula Prakriti y el Logos también es eterno pero está activo y inactivo en el seno de la madre entonces yo lo que me estaba refiriendo es más cuando venimos al nivel de la manifestación y aparece el espíritu también aparece la materia al mismo tiempo porque hay muchas tradiciones espirituales que dicen que el espíritu es primero pero en la tradición teosófica no puede haber espíritu si no hay materia no puede haber materia sin que haya espíritu entonces desde este punto de vista no podemos decir que el espíritu es primero los dos son coetáneos se manifiestan aparecen al mismo tiempo desaparecen al mismo tiempo si uno colapsa la conciencia va más allá de la materia también ya lo vamos a ver un poco más a medida que avancemos apenas aparece empieza la manifestación sí el espíritu y la conciencia para mí el mejor modo de ver esto es que está el espíritu que digamos es el espíritu puro y está la sustancia que es sustancia no diferenciada sustancia pura cuando el espíritu y la sustancia se conectan lo que hace el espíritu es que la sustancia se empiece a diferenciar eso es como cuando un campo si tenemos limadura de hierro en una hoja y acercamos un imán el imán le da un patrón a las limaduras de hierro por su mera presencia entonces la idea es que la presencia del espíritu induce en la sustancia una serie de diferenciaciones donde van a ir apareciendo todos los planos y como el espíritu está dentro de la sustancia es lo mismo que la sustancia digamos son dos caras de la misma moneda en cada plano de manifestación el espíritu se va a manifestar de un modo distinto esa manifestación es lo que llamamos conciencia entonces la conciencia es el hijo de la conjunción del espíritu y la materia este modo de verlo es útil porque en el proceso de meditación y de centralización de la conciencia lo que estamos tratando de hacer es pasar de un estado de conciencia a otro estado a otro estado hasta que llegamos a la fuente que es inmutable entonces el espíritu por sí solo es como lo inmutable es como si fuera luz que se está reflejando a través de agua de distintos colores los distintos colores es lo que llamamos conciencia es decir la manifestación de esta luz originalmente blanca pero que cuando se refleja en distintos líquidos se manifiesta con distinto color estamos tratando de salir de los colores y llegar a una experiencia consciente de la luz blanca del espíritu y siempre relacionado con la materia con la materia doctoral porque bueno yo sé que en ese sentido tenemos que recorrer un poquito a lo que el niño entonces es que es también interaccionado que no hay la diferencia en el cuerpo cuando el espíritu entre tu cuerpo está absolutamente interrelacionado todo no puedes diferenciar tampoco una cosa de otra entonces me interesa mucho saber también la posición filosófica porque no la relaciona mi venia de manera de la situación corporal si la palabra espíritu por eso todas estas palabras son todas problemáticas porque se han usado de muy distintas formas entonces si espíritu el modo en que estamos definiendo espíritu en este momento nunca entra al cuerpo nunca sale el espíritu es la fuente de todo tipo de conciencia que se manifiesta en cada cuerpo del ser humano entonces el espíritu ni entra ni sale es como decía tenemos un líquido con distintos líquidos distintos colores una luz y entonces hay colores luz de distintos colores en cada en cada capa esa luz que está interpenetrando todo es el espíritu pero tenemos que diferenciar de algún modo entre la luz reflejada y el origen de la luz entonces llamamos al origen de la luz el espíritu y a la luz reflejada llamamos los distintos estados de conciencia que son distintos estados del espíritu digamos entonces eso es más o menos como lo usa Blavatsky también en la la primera la segunda es Svavav un parabramán y la otra Kipi entonces si fue el tercer término Svavav entonces no lo has mencionado tú es porque para no complicar las cosas o vale la pena hablar de ello y sobre todo quería saber también la diferencia entre Svavav y Akasa sí es para no complicar las cosas porque no es el punto aquí pero también en filosofía muchas veces Blavatsky dice a veces ella habla de dos lobos el inmanifestado y el manifestado en las conversaciones que ella tuvo con la logia Blavatsky ella lo menciona ahí muchas veces cuando se habla de tres lobos tenemos el primero segundo y tercero pero muchas veces el segundo se lo deja de lado se lo saltea y entonces hay solo dos lobos el primero y el tercero digamos porque el segundo lobos es como un puente y uno puede empezar a considerarlo cuando estás como haciendo mirando el detalle de lo que está pasando en ese momento entonces ahí la presencia y la acción del segundo lobos se convierte en algo más relevante si uno está como mirando de más lejos el segundo lobo es muy parecido al primero en ciertos aspectos y muy parecido al tercero en ciertos aspectos entonces uno lo puede saltear pero sí su ababat es la primera sustancia semi-manifestada la primera porque el espacio a nivel de Mula Pratiti como decíamos en realidad es un aspecto del absoluto entonces su ababat es lo primero que aparece que podamos señalar como decir esto es la fuente de todo y acá ya es la parte manifestada el aspecto manifestado de su ababat entonces su ababat es como algo intermedio entre el aspecto del absoluto de espacio y el espacio manifestado o materia manifestada porque espacio y materia es lo mismo que es Acaya entonces Acaya está al nivel del tercer lobo su ababat al nivel del segundo lobo me viene entonces una imagen diríamos que es como si Mula Pratiti fuera un átomo diferenciado su ababat sería el átomo que dentro suyo tiene la polaridad de electrón núcleo y Acaya sería cuando bueno se ioniza ese átomo y empieza a compartir electrones con otros átomos podría ser una analogía científica sí, sí, sí puede ser una analogía el átomo neutro que es todavía una unidad yo en general para el modo en que yo lo visualizo eso digo que el aspecto no manifestado de su ababat es el átomo neutro porque ahí ya hay una dualidad está el núcleo y el electrón lo que pasa es que esa dualidad no está manifestada porque las dos cargas están en equilibrio entonces yo lo visualizo visualizo la parte porque el segundo logos empieza con polaridad y termina con separación digamos entonces Blavatsky le llama semi-manifestado o a veces le llama inmanifestado manifestado porque es el cambio entre lo no manifestado y lo manifestado entonces a veces yo lo visualizo como el átomo neutro donde está la polaridad pero todavía la suma de cargas es cero sería la potencialidad de dualidad la polarización pero todavía no manifestada cuando separamos a los electrones del núcleo aparece la dualidad ahí y sería como la parte manifestada de su ababat y la electricidad que surge de eso es la manifestación de Fohat a través del logo dale el micrófono no, no pero eso es importante quiero decir algo sobre eso si, que cuando también si, eso también es el centro que me gusta mucho efectivamente al separar las cargas tanto dentro del átomo o dentro de un conductor como pasa en un generador por ejemplo se separan las cargas positivas y las negativas y entonces pero ¿qué pasa? lo que tú dices es absolutamente cierto es importante tener en cuenta que todo esto como yo mencioné pasa en un campo antes de que el tiempo exista entonces cuando hablamos de secuencia estamos hablando de una secuencia filosófica porque todo esto pasa al mismo tiempo y Blavatsky dice por eso los pitagóricos no consideraban al 2 porque decían que apenas aparecía el 2 estaba el 3 que es lo que está diciendo entonces cuando decimos esto es primero esto es después es el único modo en que la mente concreta puede entender secuencia y causa y efecto y tiempo pero no se confundan tengan en cuenta que el tiempo aparece con el tercer logo así que todo esto son categorías filosóficas no procesos de causa y efecto en el tiempo bueno tomemos una pausa y después continuamos en